Sin voz te canto yo, porque tú eres ideal Te cantamos para ti, bella tierra tropical Y ahora, a bailar A Chimoca, tierra bella, hoy te canto para ti Primero topejero del mundo, con tu bahía sin igual Siembra de lindas mujeres, y con siente tropical Donde nacen las estrellas, para el norte nacional El músicano Rombané, de Polina Selección El músico de José Garbe, José Garbe se cantó El músico de Rombané, de Polina Selección El músico de José Garbe, José Garbe se cantó ¡Buenas a todos! ¡Ajá! ¡Buenas a bailar y batir! ¡Oh! ¡Oye! ¡Bati! ¡Qué bonito! A Chimoca, tierra bella, hoy te canto para ti Primero topejero del mundo, con tu bahía sin igual Tierra de lindas mujeres, y con siente tropical Donde nacen las estrellas, para el norte nacional El músico de Rombané, de Polina Selección El músico de José Garbe, José Garbe se cantó El músico de Rombané, de Polina Selección El músico de Rombané, José Garbe se cantó ¡Agua! ¡Ey! 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 A Chimbote canto yo, porque puedes ideal, te cantamos para ti, bella niega capital. A Chimbote canto yo, porque puedes ideal, te cantamos para ti, bella niega capital. A Chimbote canto yo, porque puedes ideal, te cantamos para ti, bella niega capital. A Chimbote canto yo, porque puedes ideal, te cantamos para ti, bella niega capital. A Chimbote canto yo, porque puedes ideal, te cantamos para ti, bella niega capital. A Chimbote canto yo, porque puedes ideal, te cantamos para ti, bella niega capital. A Chimbote canto yo, porque puedes ideal, te cantamos para ti, bella niega capital.